Luz Verde es una empresa que desarrolla un sistema de difusión empresarial a través de una red denominada MicroTV, que consiste en una distribución permanente de publicidad mediante microusos seleccionados estratégicamente en la ciudad, lo que permite que miles de potenciales nuevos clientes conozcan los productos y servicios de su empresa, aumentando la demanda del mercado. ¿Por qué elegir Luz Verde? Para conquistar nuevas audiencias, tener mayor visibilidad empresarial, garantizar que su publicidad será vista por nuevos clientes. Es un sistema de bajo costo. Acerca a tu empresa a los consumidores, abarca nuevos mercados, cobertura total en la ciudad. Gracias a la innovación en publicidad que te ofrece Luz Verde, motiva al consumidor a elegir por tu producto o servicio. Con solo un pase publicitario, podrás duplicar sus clientes. Es decir, a mayor cantidad de pases publicitarios, mayor número de clientes para su empresa. La mejor alternativa para el posicionamiento empresarial o institucional. Luz Verde. Deja que tu empresa recorra la ciudad.